Como siempre lo hemos hecho, y en ICA estuvimos presentes con una denuncia impresionante donde más de 30 vecinos se levantaron en este punto de ICA denunciando lo que sería un presunto abuso o un presunto robo por parte de la persona encargada de la asociación de esta urbanización. Pero vamos a ver mejor exactamente de qué trata esa denuncia que nos hizo escuchar la voz de los iqueños. Cuando tuvimos y cuando llegamos a este punto a escuchar las denuncias, el clamor, la desesperación de este grupo de vecinos que querían ser escuchados y estuvimos ahí para hacerlo. Vamos a verlo adelante. Continuamos con nuestro especial en ICA, señores, y ahora vamos a conocer otra historia, otro caso indigna a pobladores de ICA. Estamos en la urbanización, en La Palma Grande, cercano de ICA, junto a Lourdes Abreguo Cera, de esta asociación, quien denuncia al actual presidente de la Junta de esta asociación de presuntamente querer quedarse en ese puesto y no llevar a nuevas elecciones. Eso es todo. De tener actitudes y acciones presuntamente irregulares en este hecho. Vamos a hablar con la señora Lourdes. Cuéntenme usted qué es lo que está pasando realmente con la situación que enfrentan bajo el presidente actual de la Junta Directiva de toda esta asociación que no quiere irse y que está años tras años y no hay nuevas elecciones y que presuntamente estaría teniendo acciones irregulares. Muy buenas tardes, señorita Guillén. Acá le damos las bienvenidas en esta calurosa ciudad de ICA y especialmente de acá en esta palma. Realmente, señorita Guillén, estamos cansados en La Palma. Después de 12 años que hemos abierto los ojos y hemos visto a esta persona que se ha lucrado tantos años en nuestra palma, llevándose todos los bienes que luego usted va a hacer, le vamos a hacer ver. Realmente, acá lo que queremos, señorita, es el cambio, nuevas elecciones, eso es lo que queremos. ¿Qué es lo que habría hecho, presuntamente, este actual presidente de la Junta Directiva de la Asociación que hace 12 años está acá y que, según lo que me dice usted, no se quiere ir, no hay nuevas elecciones? Hay unas elecciones, hubo unas elecciones fraudulentas de las cuales se presentaron tres listas. La lista 1, 2 y 3. La lista 1 renunció un mes antes. La lista 3 renunció un mes antes. Se quedó solo la lista 2 que era de él. ¿Y qué es lo que ha hecho, presuntamente, ese señor que a ustedes tanto les molesta, les incomoda y que piden que renuncie, que se vaya, que haya nuevas elecciones? ¿Qué es lo que viene haciendo durante este tiempo? Señorita, señorita, son 12 años. Aparte, ha colocado la lista número 2 que está a cargo del señor Walter Bucana. Esta lista que nosotros, nadie de la población lo ha elegido, solo un grupo de ellos lo eligieron. ¿Qué es, señorita? ¿Cómo? No nos rinde el balance. No nos rinde el balance. Ah, no rinde el balance. No nos rinde el balance. Porque nosotros, acá en La Palma, tenemos muchas entradas. La ganancia queremos para las ancianas. La ganancia de locales de todo beneficio. Nosotros somos antiguos. O sea, él estaría aprovechándose, presuntamente, del local. ¿Qué local? Vamos a ver el local. Vamos a ver el local. La ganancia de local queremos para todas las ancianas descapacitadas. No nos apoya, mami. No nos apoya nada, mami. La gente está aquí. A ver, muéstrenme dónde. No nos rinde el balance. La ganancia de local. Vamos al local, vamos al local. Con cuidado. Este local les corresponde a toda una asociación acá en La Palma Grande de la ciudad de Ica. Este local, presuntamente, estaría siendo alquilado por el actual presidente de la junta de esta asociación. El local, teniendo acciones irregulares, presuntamente, según lo que dicen los pobladores de esta zona y que no les rinden cuenta de lo que pagaría el gimnasio por el alquiler de la cochera. Porque, miren, es una cochera local. Es verdad. Es un alquilado. Dicen ellos, dicen ellos... Este es uno de los locales. Dicen ellos que este es un local alquilado, presuntamente, irregularmente, por el actual presidente de la junta, quien, dicen ellos, está 12 años y que no se quiere ir y que no hay nada de las elecciones, según lo que denuncian los mismos pobladores de esta zona. La urbanización La Palma Grande, cercado de Ica, señores. Estamos acá para escuchar esta denuncia porque dicen ellos que el gimnasio que está acá, los carros que, aparentemente, sería una cochera, presuntamente, sería y cobrarían este dinero sin que a ellos le rindan cuenta. Entonces, ustedes como pobladores... Hacen lo que quieran, señorita, con el alcohol, con la ganancia, donde esa plata nos debe ayudar a las personas descapacitadas y a las personas ancianas. Nosotros somos, yo no soy la primera luchadora de este terreno. Hemos sufrido mucho para poder lograrlo y no beneficiáramos nada. Claro, claro. Ni siquiera por Navidad. Le invitamos a usted para que vea... Señorita, le invitamos a usted para que vea... Miren, este gimnasio, el local comunal, esos señores tienen la potestad de solamente cobrar, pero no tienen ningún recibo, no entregan ningún balance. Hace 12 años que no entregan un balance. La vez pasada en una asamblea han hecho un balance de 18.000 en 12 años. ¿Usted cree que este local comunal lo alquilan a 400... ¿18.000 soles en 12 años? En 12 años. Cada jueves, cada jueves, cada jueves alquilan el local comunal a 450 soles. ¿Usted cree, mire, cuánto tiempo ha pasado? Y ya, a ver... Señorita, nosotros la invitamos, perdón, nosotros la invitamos para que usted vea la parte que alquila... Lo justo de esta situación es que si es un local comunal y corresponde a toda la asociación, Las Palmas, encercado de ICA, acá estamos en la forma grande, encercado de ICA, todos tienen el derecho de ingresar, y si es bien cierto, si se cobra algo está bien, pero ustedes deben tener la información correcta. Y otra cosa, yo lo que siempre he dicho, y hemos tenido un caso muy parecido en la capital Lima, de por qué un presidente se tiene que quedar tantos años, por qué, o sea, por qué, ¿no? Entonces, este lugar exactamente que le corresponde a todos ustedes está en las manos del presidente de la Junta actualmente. A quienes ustedes indican que sería el presunto responsable de los cobros presuntamente indebidos, y de elecciones que dicen ustedes hayan sido cabuletas. Cuando la lista 1 y la lista 3 renunciaron, el año pasado, el señor solo postuló, y así se hizo el que era el presidente de toda nuestra comunidad cuando no fue democráticamente elegido. Pero vamos a ver, vamos a ver, porque es muy grande este local comunal, y es verdad, esto lo han alquilado como gimnasio, lleva años, señorita, lleva años. Nosotros ni siquiera sabemos un contrato, si tienen contrato, cuánto paga, no sabemos... Eso lo ha alquilado el presidente de la Junta actualmente, este gimnasio. Lo han alquilado, Walter Lucana, primero lo ha alquilado Juan Vero. Ahí ya me he hecho eso, ya. El año pasado que hubo la segunda planta, de ahí lo han alquilado, ¿cuánto es el pueblo? Como el pueblo tiene que consultar todo. A ver, dice la señora que ha levantado la segunda planta sin consultarle a ustedes. Es verdad, señorita, ley. A ver, ¿qué pasa, señora? No, 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 pero ya que no hay ni siquiera una seguridad. Señorita, ley. En San Ignacio no hay una seguridad. Más adelante hay un local de vento, tampoco hay una seguridad. Tenemos, es más amplio, un poquito más adentro. Claro, el tema acá es que, claro, ustedes están molestos, indignados, porque no solo pasa este tipo de presuntos, presuntas acciones irregulares, sino tienen que estar edificando, ampliando lo que sería un gimnasio sin que se les haya preguntado, sin que hayan firmado las partes de los vecinos de esta asociación. Pero nosotros hemos sido, nuestro productor periodístico llamó, ¿verdad?, al presunto responsable de este hecho, al denunciado, al señor Walter Lucana, y él dice que fue elegido por el pueblo. Mentira, señorita, el señor Lucana no nos representa, el señor Lucana no nos representa porque fue elegido en una elección fraudulenta, con trampa, y el pueblo no lo reconoce como dirigente, porque es un usurpador de acá, de La Palma, y se está llevando el dinero de todos los ingresos y no le entrega este balance de... ¿Por qué diría entonces que el pueblo lo ha escogido? El señor quiso hasta reconocerse y fue a la municipalidad para ser reconocido. Y hay una resolución que hasta la alcaldesa de ese entonces... Justo, justo quiero hablar de esto porque acá dice que se resuelve en el municipio de Ica, se resuelve en declarar improcedente la petición formulada por el Comité Electoral de la Habilitación Urbana, La Palma Grande, distrito, provincia y departamento de Ica, sobre reconocimiento de la junta directiva electa por los fundamentos fácticos y jurídicos impuestos. Se le niega en este documento. Es más, cuando hacen reuniones, la población le grita al señor Lucana, señor Lucana, retírese, váyase, nuevas elecciones, se ríen, se ríen, se ríen, porque él es un ángel, es el más. Señorita Leidy, el señor Walter Lucana le ha dicho a su productor que él ha sido elegido por el pueblo. Mentira, mentira, falso, muy falso, él no fue elegido por el pueblo, nosotros jamás votaríamos por una persona. Vamos justamente a escuchar la llamada que tuvo con mi productor periodístico, buscando su descargo, buscando a la otra parte para que nos dé su declaración, pero efectivamente dentro de esta declaración, él asegura que el pueblo lo eligió y que no tiene nada más que hacer. Pero vamos a escuchar el audio adelante, señor director. Bueno, para que sepa, señor, como también sabe toda la población de la Roma, ya anteriormente, en la gestión anterior, el señor Juan Vega, ya, Juan Vega fue reconocido por la Municipalidad Provincial de Ica. Ya, y el señor, estando 10 años en el cargo, convoca una asamblea para llevar a cabo unas elecciones, y se formó un comité electoral, y en ese comité electoral se eligieron a tres personas, un presidente, un secretario y un vocal, tres miembros. Ellos llevaron un proceso de eleccionario, participaron tres listas, de esas tres listas, la lista dos fue la ganadora, que recayó en mi persona, el señor o el ex secretario. O sea, los vecinos, entonces, estarían mintiendo porque ellos dicen que usted se ha auto-elegido. No me he elegido, hay un comité electoral, que ese comité se eligió en una asamblea general, fue elegido por los mismos moradores, porque querían una nueva junta directiva. Pero son más de 50 vecinos los que estarían diciendo eso. O sea, y tengo entendido que... Señor, usted... Por eso queríamos escuchar su descargo, justamente. Justamente, si usted me está grabando, esa es mi versión. Usted le pregunta a otros vecinos, también le va a decir que han ido, hay una votación, ahí hay tal, la saca, todo lo que el comité tiene. Yo voy a escuchar el audio del actual presidente de la Junta de esta asociación, donde dice claramente que el pueblo lo eligió en elecciones transparentes, y que ella no puede hacer más. ¡Es mentira! Sin embargo, los vecinos de la zona aseguran que este actual presidente de la Junta, aquí en esta asociación La Palma, lo único que habría hecho es arruinar presuntamente lo que sería el local comunal, y presuntamente hacer cobros que ni siquiera ellos tienen de conocimiento por balances que no existen, presuntamente, según lo que dicen ellos, ¿verdad? Ellos no son juntas directivas para poder cobrar el dinero y el alquiler del gimnasio, lo menos de la cochera. Lo local comunal, señorita, acá hay muchos ingresos. Enséñeme qué ingresos más habría. Enséñeme. Lo colpo de todo esto, que es tan indigrante esto, que ni siquiera estos locales tienen licencia de funcionamiento, ni tienen el hecho de defensa civil. O sea, es una bomba de tiempo. Esto es una bomba de tiempo. Esto es una bomba de tiempo. Vamos a construir en los locales y vamos a... Hemos llegado a este punto a escuchar la denuncia de toda una asociación. Si usted creía que solo pasa en la capital, no. Si usted creía que pasa en los condominios, en los edificios allá, acá también hay asociaciones que piden nuevas elecciones de sus actuales presidentes de la Junta y a quienes ellos indican y aseguran y confirman que, presuntamente, el presidente de la Junta estaría accionando irregularmente con cobros e ingresos que no son reportados y que ellos no tienen de conocimiento. Y esto se suma que hace 12 años él estaría en el mando y que no querría irse, señor. Señorita, Lady, en primer lugar, agradecerle. Le hemos dado la bienvenida, hija, y no va a ser la primera ni la última vez. Le agradecemos delante de todos mis compañeros. Y yo sé que usted, este caso, nos va a ayudar y se va a resolver pronto. Pero, yo, hermano, espero que esto termine. Esto termine de una manera correcta. Nueva selección. La tranquilidad de todos ellos. Y piden más. Está tranquilo. Vamos a darle seguimiento a este caso para ver en qué termina y qué solución se da. Porque lo que merecen ellos es tranquilidad. Y vienen, parques, como vecinos, como compañeros, que no está alejando. Bueno, regresamos a estudios, señores. De esta manera evidenciamos lo que las personas de Ica, cuando llegamos a esta ciudad hermosa,